Por supuesto que sí se pasa muy mal y se pasa, en nosotros es mucho más grave porque la gente, acuérdate que por ejemplo en el Twitter ahora, que es una, todo el mundo puede hablar, todo el mundo te puede criticar, te deshacen y es una cosa tremenda, o sea no se te puede ir nada, yo creo que es un poco cruel esta onda, porque nosotros los artistas somos como todos los seres humanos, que vives, que sufres, que lloras, que ríes, que no, y que de pronto tienes etapas increíbles en tu vida y otras que no tanto, yo te lo digo porque yo cuando, yo pasé por esa etapa de un divorcio, yo pasé por una etapa de dejar de fumar y aún así, o sea, aún contestándole a la prensa, no, o sea no lo entendían, o ponían lo que ellos querían, y es muy difícil porque además en mi caso yo he vivido de, no de la imagen, o sea sí es importante obviamente cuidar tu persona y no solamente por imagen, por salud, pero digo porque pues te tienes que ver, bien en la tele, en las fotos y demás, pero realmente mi talento o lo que se basa en mi carrera, pues soy cantante, soy un intérprete, y de pronto el no poder ya ni siquiera hacer nada con respecto a la promoción de un disco que en ese entonces era duele, porque la pregunta era, pero por qué ha subido de peso, pero eso, pero insistente, era de verdad muy difícil, y sí, afecta, no te ayuda en nada porque lejos de que te dé ánimos de poderte poner abierta o de cambiado, todo eso te sientes peor, porque tienes la crítica y el ataque constante, entonces sí es muy complicado, y más nosotros te digo que estamos ante los ojos de todo el mundo, si es complicado para las personas que no se dedican a este medio, pues imagínate para nosotros. Hola, de alguna manera todo esto que has vivido te ha ayudado a que en 25 años de carrera tenga los pies firmes, y ninguna cantante puede presumir lo que tú tienes en 25 años, y vas a vivir, estamos muy arriba, no nunca abajo, porque siempre los humanos se tienen que caer en esas cosas que no son de la carrera, son cosas personales, ¿no? De alguna manera te sientes bien valorada por las disqueras, por el público, e inclusive con estos malos rastros, con la prensa misma, ¿cómo definirías tus 25 años de carrera? ¿Y qué le odiaría Edith Márquez, la persona a la cantante? No, pues nada, mira, a ver, son muchas cosas, este, sí, claro que me siento súper agradecida, primero que nada con el público, ¿no? Con los medios de comunicación que siempre me han tratado, la verdad, súper bien, este, a excepción, hay excepciones, pero digo, nada, nada fuera de lo normal. Yo creo que en esta carrera nunca dejas de aprender, nunca llega a tu límite, ¿no? El límite nos lo ponemos nosotros, los seres humanos, de manera muy, muy, muy personal, ¿no? Todavía me falta mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer, así es que, no, todavía, todavía le cuelga, ¿no? Para que yo sea lo que tú, agradezco mucho tus palabras y tu percepción, pero todavía hay mucho camino por aprender. Este, no, no le odio nada, nada, o sea, el arte, mi, vaya, yo, de manera personal, mi vida personal y mi vida profesional va de la mano, ¿no? Todo, obviamente, todo lo que yo he vivido, tanto personalmente como profesionalmente, tiene una consecuencia a la hora de interpretar, eso sí, ¿no? Porque, pues obviamente vas madurando, vas creciendo, vas evolucionando, vas cambiando a lo mejor muchas cosas de tu interpretación, pues por lo mismo, porque si a lo mejor hace unos años todavía estaba yo muy chavita y muy enamorada y muy crédula, ¿no? Probablemente ante muchas cosas, pues hoy eso, eso ha ido cambiando y vaya, te vas haciendo más fuerte y creo que eso se refleja a la hora de cantar cada disco. ¿La verdad es que cantar canciones que la voluntad es que es una canción, o se llegan a cantar mejor? No, se llegan a cantar mejor, sí, bueno, a mí me pasa así. Erick, por acá, Erick.